Aplausos Lo que tienes que hacer es todo el tiempo cantar sin parar Vamos allá Yo no puedo hacer todo lo que quiero Pero yo y mi imaginación Lo podemos Todo No le hagáis mucho canso a la guitarra que está enferma, ¿vale? Yo y mi imaginación Hacemos muchas cosas cuando estamos solos Los dos porque yo, yo y mi imaginación Vivimos un periodo de continua excitación Y ella nunca me defrauda Y ella siempre está conmigo Pero yo y mi imaginación Hay veces que perdemos el sentido y la razón Y yo la intento parar Pero ella corre más que yo Y cuando yo voy por el bar Ella ya está sobre el colchón Porque yo la intento parar Pero ella corre una jarta Y cuando te voy a besar Ya piensa en la separación Y es que a veces Y es que a veces Me putea Y me castiga Que no veas Por ejemplo Cuando no llamas Ella dice que estás con otro tío Y cada minuto que pasa Otro tío y otro tío Y cuando llamas Dice que nota en tu voz Un tono extraño Como si estuvieras Con otro tío Y a veces es Que mi imaginación Repite tanto las cosas Que al final Acaba haciéndolas yo Y es Que mi imaginación Parece a veces Que ha sido un castigo del Señor Y casi siempre Va a su bola Y nunca puedo Dejarla sola Porque se va Se va Se va Se va Pero yo Y mi imaginación Muchas veces coincidimos Y lo pasamos Mejor Mucho Mucho Mejor 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 Hey La imaginación Amigo Es lo que nos queda Y esa no nos la puede quitar ¡Nadie! Tú sabes lo bien Que yo me lo paso Con mi imaginación Imagínatelo 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 Imagínate All the people Yo Y mi imaginación Yo Y mi imaginación Yo Y mi imaginación Y yo también Yo Y mi imaginación Creemos tontamente Que te gusta esta canción Que te gusta esta canción Que te gusta esta canción Y mi imaginación Aquí Que te gusta esta canción Y mi imaginación